¡Eso, mi negra! Ahora calificamos a las niñas de Sananto Por fin llegamos a Santa Marta en aquel camión de reparto y puesto Por fin llegamos a Santa Marta en aquel camión de reparto y puesto Como el vampiro fue el que hizo el trato, todo el camino venía serio Como el vampiro fue el que hizo el trato, todo el camino venía serio Era aquel señor que nos conducía, quería uno y medio Y le sugería nomás llegando, pagase luego Nos fuimos con Emilio, le dimos la noticia, no estaba el contador que es el que hace gestos Al fin de cuentos lo convencimos y nos prestó mil quinientos pesos Y por fin llegamos a Santa Marta Y un mejor kilómetro fue lo que nos cobró Y por fin llegamos a Santa Marta Y no había billetes para pagarle al señor Y no había billetes para pagarle al señor Era aquel señor que nos conducía Quería uno y medio y le sugería Nomás llegando le diera luego Nos fuimos con Emilio, le dimos la noticia No estaba el contador que es el que hace gestos Al fin de cuentos lo convencimos Y nos prestó mil quinientos pesos Y por fin llegamos a Santa Marta Todos cochambrosos desde la noche anterior Y por fin llegamos a Santa Marta No se cuenta toda la gente lo que pasó Y por fin llegamos a Santa Marta Siete por kilómetro fue lo que nos cobró Y por fin llegamos a Santa Marta Y en Cuchicuchi por todita la región Y por fin llegamos a Santa Marta Y por fin llegamos a Santa Marta Y por fin llegamos a Santa Marta Y por fin llegamos a Santa Marta